¡Gobierno, tirano, al pueblo le hace daño! ¡Gualdad, diablo, si no hay solución! Soy comerciante, vendedora, ambulante del municipio de Coatepec. Ya estamos cansados de tanta violencia que genera en el municipio de Coatepec, Ricardo Palacios Torres, y el director de comercio, Mario Alarcón Bravo. Todos los días se nos persigue, se nos amenaza, se nos encarcela. Yo ya fui más de tres veces encarcelada, me amenazaron de muerte, me golpearon, nos roban nuestra mercancía, nos amenazan de muerte, que si no nos retiramos de estar estorbando, que nos van a desaparecer. Ya estamos cansadas, eso de todos los días, la violencia. Aquí tengo mis pruebas a donde me golpeó la Policía del Mando Único, conjunto con Mario Alarcón, director de comercio. Tengo mis pruebas a donde me dejaron bien morada, me amenazaron. Tengo todavía marcas. Fue el día 29 y el 11 me volvieron a agarrar, y el día 3 me vuelven a detener. Soy madre soltera, a ellos no les importa que andes con tus hijos, no les importa con quién andes, si tres menores de edad, él es mi hijo. Ya estamos cansados de tanta violencia que hay en el municipio de Coatepec. Y aquí el señor del gobierno del estado, mesas de diálogo, y mesas para nosotros es peor, porque llegamos al municipio de Coatepec y nos vuelven a golpear con más fuerza, con más coraje por venir a acusarlo, a pedir un alto que ya pare la violencia en el municipio de Coatepec. Yo tengo 35 años y ahí crecimos. Hay señoras ya grandes de edad, a toda su vida se han dedicado ahí en ese mercado, toda la vida ahí han estado. Y no es justo que se nos agreda, que nos encarcelen de esa manera, que se nos discriminen de esa manera, solo por ser mujer y ser pobre. ¡Huelga de hambre si no hay solución! ¡Huelga de hambre si no hay solución! ¡Huelga de hambre si no hay solución!